Será que ya me estoy acostumbrando a que no estés aquí No siento que te extraño como antes, ya no pienso tanto en ti Tal vez sin darme cuenta poco a poco yo te olvido Lo cierto es que ya no me duele tanto corazón que te haya sido No me refugio ya en la soledad para llorar por ti Y a nadie le pregunto tan siquiera si te han visto por ahí Tal vez sin darme cuenta, sin notarlo poco a poco comprendí Que no ganaba nada esperando y aprendí a vivir sin ti Será que ya te olvidé Será que ya no te amo Será que ya te olvidé No te busco ni te llamo Será que ya te olvidé Será que ya no te amo Será que ya te olvidé No te busco ni te llamo 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 No me refugio ya en la soledad para llorar por ti Y a nadie le pregunto tan siquiera si te han visto por ahí Tal vez sin darme cuenta, sin notarlo, poco a poco comprendí Que no ganaba nada esperando y aprendí a vivir sin ti ¿Será que ya te olvidé? ¿Será que ya no te amo? ¿Será que ya te olvidé? No te busco ni te llamo ¿Será que ya te olvidé? ¿Será que ya no te amo? ¿Será que ya te olvidé? No te busco ni te llamo ¿Será que ya te olvidé? ¿Será que ya no te amo? ¿Será que ya te olvidé? No te busco ni te llamo ¿Será que ya te olvidé? ¿Será que ya no te amo? ¿Será que ya te olvidé? No te busco ni te llamo ¿Será que ya te olvidé? No te busco ni te llamo ¿Será que ya me abandonaste? ¿Cuándo más te quería? ¿Si a mi alma la dejaste? Sufriendo en esta vida ¿Será porque te quiero? ¿Tú me pagas así? ¿O es que fui sincero? ¿O es que fui sincero? ¿O porque yo te quiero? ¿Tú me haces más sufrir? ¿Lindo puerto de Ixtapa Te llevaste a mi amor Fue una mujer sin calma La que hirió mi corazón Y tu Diosito santo Que entiendes mi pena No quiero sufrir tanto Por Dios tenme piedad Era mi único encanto Y todo lo demás Amor solo te pido A Dios solo le pido Que la haga regresar Mi lindo puerto de Ixtapa Te llevaste a mi amor Fue una mujer sin calma La que hirió mi corazón Y tu Diosito santo Que entiendes mi pena No quiero sufrir tanto Por Dios tenme piedad Era mi único encanto Y todo lo demás Amor solo te pido A Dios solo le pido Que la haga regresar Que la haga regresar Me siento triste Me siento triste Me siento triste Hoy que tú ya no te encuentras Porque te fuiste Porque te fuiste Porque lo hiciste sin decir Ni una palabra Ni una palabra Si tú bien sabes Que en este mundo Solo tú eres mi cariño Solo tú eres mi cariño Y hoy me abandonas Sin que yo te dé ningún motivo Dime corazón Dime corazón Si solo yo Fui para ti Fui para ti Solo un juguete Dime corazón Dime corazón Dime corazón Si solo yo Fui para ti Dime corazón Solo un juguete Dime corazón Dime corazón Que laYA Qu Wasilla No quiero Fui para ti Si tú bien sabes que en este mundo Solo tú eras mi cariño Hoy me abandona sin que yo Tene ningún motivo Dime corazón Si solo yo Fui para ti Solo un juguete Dime corazón Si solo yo Fui para ti Solo un juguete Solo un juguete Solo un juguete Solo un juguete Vivir Vivir Soñando en un mundo de ilusión Sentir Y así poder por siempre Y así poder por siempre amar Si solo un juguete Y así poder por siempre Solo un juguete Si solo un juguete Y así poder por siempre Sentir Sin destinos, y ver la luz sin despertar, y andar por siempre en nuestras vidas, y así poder por siempre amar, y así vivo soñando. Hoy siento quererte así, y tú, tú bien lo sabes que así, es mi amor por ti, es mi amor por ti. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ay María, 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 te quiero tanto, por eso es que este amor me causa espanto. Ay, morena de ojos, café claros, hermosa muchacha, yo quisiera que uno de estos días, mi amor, me trataras. Pero así como eres de coqueta, mi chacha, con el paso del tiempo, mi amor, perderé la esperanza. Ay María, 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 mi linda María, yo quisiera que un día, fuera solo mía. Ay María, 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 te quiero tanto, por eso es que este amor me causa espanto. Tú, ni siquiera te fijas en mí, solo bailando, solo bailando, quieres vivir. Ay María, 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 mi linda María, yo quisiera que un día, fuera solo mía. Ay María, 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 te quiero tanto, por eso es que este amor me causa espanto. ¡Ahí! ¡Ándale María! Yo, 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 yo. Si un día te quise, mujer, ya no me acuerdo Aquel cariño para mí ya está olvidado Si te adoraba con locura no lo niego Pero todo eso pertenece ya al pasado Nunca pensaste que el destino todo cambia Me abandonaste cuando más yo te quería Fuiste ambiciosa como todas las mujeres Quería riquezas que conmigo no tenías Y hoy sé que sufres, me doy cuenta y no me alegro Pues es de humanos perdonar a un ser querido Yo no me río de tu fracaso en los amores Ni te desprecio, simplemente te olvido Nunca pensaste que el destino todo cambia Me abandonaste cuando más yo te quería Fuiste ambiciosa como todas las mujeres Quería riquezas que conmigo no tenías Y hoy sé que sufres, me doy cuenta y no me alegro Pues es de humanos perdonar a un ser querido Yo no me río de tu fracaso en los amores Ni te desprecio, simplemente te olvido Y hoy sé que sufres, me doy cuenta y no me alegro Pues es de humanos perdonar a un ser querido Yo no me río de tu fracaso en los amores Ni te desprecio, simplemente te olvido Y hoy sé que sufres, me doy cuenta y no me alegro Pues es de humanos perdonar a un ser querido Yo no me río de tu fracaso en los amores Ni te desprecio, simplemente te olvido No me río de tu fracaso en los amores No me des en abono lo que pague al contado Quiero todo completo para vivir de él Y si fue amor pagado lo que te dio mi vida Regrésame al momento todo completo lo que te di Antes de que, antes de que te marches de mí Quiero que hagamos cuentas por fin de todo nuestro amor Voy a contar, voy a contar con arenitas del mar Me iré a alcanzar para saber de una vez Cuánto te pude yo amar Y si fue amor pagado lo que te dio mi vida Regrésame al momento todo completo lo que te di Antes de que, antes de que te marches de mí Quiero que hagamos cuentas por fin de todo nuestro amor Voy a contar, voy a contar con arenitas del mar Me iré a alcanzar con arenitas del mar Me iré a alcanzar para saber de una vez Cuánto te pude yo amar Antes de que, antes de que te marches de mí Quiero que te marches de mí Quiero que hagamos cuentas por fin de todo nuestro amor Quiero que hagamos cuentas por fin de todo nuestro amor Quiero que hagamos cuentas por fin de todo nuestro amor Quiero que hagamos cuentas por fin de todo nuestro amor Llevaré como todos los días Un ramo de rosas Si anoche al llegar yo encontré tu almohada vacía ¿A quién contaré yo mis penas y mis alegrías? ¿A quién dime? ¿A quién si eras tú? ¿A quién tanto querías? No logro entender qué pasó, pues ni a Dios me dijiste Y yo no te guardo rencor por algo tú lo hiciste Deseas que me amaba Deseas que me amabas y ya ves como al llegar te fuiste Y ahora no sé si en verdad alguna vez me quisiste ¿A quién cantaré? ¿A quién cantaré mis canciones de noches de luna? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién si al marchar te has dejado mi alma en penumbras? ¿A quién cantaré? ¿A quién cantaré mis canciones de noches de luna? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién si al marchar te has dejado mi alma en penumbras? ¡Je, je! ¡El sabor llegó! ¡Llégó! 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 ¡Ahí! No logro entender qué pasó Pues ni adiós me dijiste Y yo no te guardo rencor Por algo tú lo hiciste Decías que me amabas Y ya ves que al llegar te fuiste Y ahora no sé si en verdad Alguna vez me quisiste ¿A quién cantaré mis canciones De noches de luna? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién si al marchar te has dejado Mi alma en penumbras? ¿A quién cantaré mis canciones De noches de luna? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién si al marchar te has dejado Mi alma en penumbras? ¿A quién cantaré mis canciones De noches de luna? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién si al marchar te has dejado Mi alma en penumbras? ¿A quién cantaré mis canciones De noches de luna? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién si al marchar te has dejado Mi alma en penumbras? ¡Rico! ¡Rico! ¡Me la lleva salga! ¡Salta! ¡Rico! 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 Ahora que no estás conmigo Siento una inmensa pena Me llena de frío Ahora no puedo negarlo Y nunca podré evitarlo Quizás te he perdido Tú eres lo que yo más quiero Y sé que por tu amor me muero Me duele decirlo El tiempo será lo mejor Tendremos huellas de este amor Si muere por fin Regresa Por favor regresa Por amor te pido que vuelvas De nuevo otra vez Regresa Regresa Por favor regresa Por amor te pido que vuelvas Tú eres lo que yo más quiero Perdóname si te ofendí Tú eres lo que yo más quiero Y sé que por tu amor Regresa Por amor te pido que vuelvas Por favor regresa Por amor te pido que vuelvas Tú eres lo que yo más quiero Perdóname si te ofendí Perdóname si te ofendí Regresa Regresa Por amor te pido que vuelvas Perdóname si te ofendí Perdóname si te ofendí P Raise ¡Gracias! 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 Y al verme tan solo y triste, cual hoja el viento, quisiera llorar, quisiera reír, de sentimiento, oh tierra del sol, oh tierra del sol, suspiro por verte. Y ahora que lejos, yo vivo sin luz, sin amor. Y al verme tan solo y triste, cual hoja el viento, quisiera llorar, quisiera reír, de sentimiento. Quisiera llorar, quisiera morir, de sentimiento. ¡Gracias! ¡Gracias! Mejor hubiera sido no conocerte, cuanta pena que has causado a mi corazón. ¡Gracias! He luchado por olvidarte, mas sin embargo, he logrado solamente amarte más. De mi alma no he podido arrancarte, te sigo amando aunque me hagas tanto mal. Te sigo amando aunque me hagas tanto mal. Tal vez hice mal en demostrarte, todo, todo, todo mi amor. Mejor hubiera sido no conocerte, cuanta pena que has causado a mi corazón. He luchado por olvidarte, mas sin embargo, he logrado solamente amarte más. De mi alma no he podido arrancarte, te sigo amando aunque me hagas tanto mal. Te sigo amando aunque me hagas tanto mal. Te sigo amando aunque me hagas tanto mal. Sabes he descubierto ahora que te encuentro Que no he dejado de amarte ni una sola vez Yo sé que estaba confundido, que no era cierto Que no me importaba nada el llegarte a perder Me sigues haciendo falta como siempre aquí en mi alma Y ahora más que nunca yo te amaré Amor querido, querido amor de mi corazón Todo tu amor es correspondido por el gran cariño que te tengo yo Amor querido, querido amor de mi corazón Todo un elemento mío y al sentirlo digo Este es el motivo, esta es la razón Que me hace vivir, que me hace sentir Que cada día que pasa más y más se mete dentro de mi alma Amor querido, querido amor de mi corazón Todo tu amor es correspondido por el gran cariño que te tengo yo Amor querido, querido amor de mi gran amor Complemento mío y al sentirlo digo Este es el motivo, esta es la razón Que me hace vivir, que me hace sentir Que cada día que pasa más y más se mete dentro de mi alma Amor querido, querido amor de mi corazón Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Dime si vas a volver, dímelo cariño mío, dime, dime dónde estás. Porque sin ti ya no vivo, dime si vas a volver para esperarte cariño mío. He llorado de tristeza al recordarte. He llorado porque ya estás aquí. Las paredes de mi casa se ven tristes, tal parece que se acuerdan más de ti. He llorado por la ausencia de tus besos. Todo es negro en mi tristeza y soledad. Los gorriones ya lo alegran con su canto y las flores se marchitan más y más. Dime si vas a volver, dímelo cariño mío. Dime, dime, dime dónde estás, porque sin ti ya no vivo. Dime si vas a volver para esperarte cariño mío. Dime si vas a volver, dímelo 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 cariño mío. Te ruego mi amor, que lo pienses dos veces antes de marcharte y me dejes solo. Que si tú me dejas, yo lo pierdo todo y sin tu cariño yo no sé vivir. No puede ser que tú te vas de mí sin dejar mi huella para ir a buscarte ni volverte a ver. Te pido mi amor, que ya no seas así, que me tengas piedad y que por favor no me dejes solo. No puede ser que tú te vas de mí, es que te quiero tanto y sin tu cariño yo no sé vivir. Te ruego mi amor, que lo pienses dos veces antes de marcharte y me dejes solo. Que si tú me dejas, yo lo pierdo todo y sin tu cariño yo no sé vivir. No puede ser que tú te vas de mí sin dejar mi huella para ir a buscarte ni volverte a ver. Te pido mi amor, que ya no seas así, que me tengas piedad y que por favor no me dejes solo. No puede ser que tú te vas de mí, es que te quiero tanto y sin tu cariño yo no sé vivir. No puede ser que tú te vas de mí. No puede ser que tú te vas de mí. No puede ser que tú te vas de mí. Tú te vas y me dejas en la soledad Partirás dejando atrás lo que pudo ser Un amor tan sincero y verdadero como el que te doy ¿Qué será de mis noches sin tu calor? Despertar sin poderte hablar ni besar Temo tanto a la soledad que sin ti ya no quiero amar Yo no tengo la culpa de quererte tanto Es mi pobre corazón Yo te sigo esperando y con los brazos abiertos Regresa por favor Necesito tu calor ¿Qué será de mis noches sin tu calor? Despertar sin poderte hablar ni besar Temo tanto a la soledad que sin ti ya no vuelvo a amar Yo no tengo la culpa de quererte tanto Es mi pobre corazón Yo te sigo esperando y con los brazos abiertos Regresa por favor Yo no tengo la culpa de quererte tanto Yo no tengo la culpa de quererte tanto Como te digo que la quiero Que solo vivo por ella Que en lo oscuro de mi cielo Ella es mi única estrella Y que ella no lo sabe Yo solo vivo por ella Ella no conoce ni mi nombre Pero yo la seguiré adorando Como le digo que la quiero Que sin su amor yo ya me muero Que no hay martirio más severo Que saber que ella no es mía Como saber de sus caricias Ni de su piel ni su aliento Sin sus besos, sus caricias Son castillos en el viento Como le digo que la quiero Que solo vivo por ella Que en lo oscuro de mi cielo Ella es mi única estrella Y aunque ella no lo sabe Yo solo vivo por ella Ella no conoce ni mi nombre Pero yo la seguiré adorando Como le digo que no lo sabe Como le digo que la quiero Que sin su amor yo ya me muero Que no hay martirio más severo Que saber que ella no es mía Como saber de sus caricias Ni de su piel ni su aliento Sin sus besos, sus caricias Son castillos en el viento Y que su amor yo ya me muero No digas nada, cariño, y abrázame Sobran las palabras, entrégame tu amor Soy brasa que quema y quiero que me apagues Toma y hazme tuyo y piérdeme en tu cuerpo y amame No digas nada, cariño, y siénteme Amame Que tus manos se deslicen por mi piel Y hasta este momento, amor, el más sublime Quiero tus caricias hasta que mi alma vibre Beso a beso y alma, y alma y corazón Que esperas para hacerme tuyo Tómame, siénteme, quiero llenarme de ti Amame, siénteme, quiero llenarme de ti No digas nada, cariño, y abrázame Amame, siénteme, que tus manos se deslicen por mi piel Y hasta este momento, amor, el más sublime Quiero tus caricias hasta que mi alma vibre Quiero tus caricias hasta que mi alma vibre Tómame, siénteme, quiero llenarme de ti Tómame, siénteme, quiero llenarme de ti Tómame, siénteme, a ti Ha pasado mucho tiempo Sin saber nada de ti Y el aroma de tu cuerpo Aún conservo junto a mí Esa luz por mi ventana Es tan solo un resplandor Solo tú iluminabas Mi vida con tu calor Con tu calor Te extraño Tu aliento es mi respirar Te amo tanto Ya no quiero más rodar Le pido al cielo Que me quite ya ese tormento De vivir sin ti Te extraño Tu aliento es mi respirar Te amo tanto Ya no quiero más rodar Le pido al cielo Que me quite ya ese tormento De vivir sin ti Aunque no lo creas Yo te sigo amando Todas las fuerzas De mi corazón Tarde noche y día Ya te sigo esperando Ya te sigo esperando Porque en ti en mi pecho Porque en ti en mi pecho Solo vives tú Y no vuelvo a amar Y no vuelvo a amar Jamás a nadie Mi única esperanza Siempre ha sido tú Y aunque no lo creas Y aunque no lo creas Te sigo esperando Para un día que vuelvas Pueda ver mi luz No vaso No vaso También se sigo esperando Y aunque no lo creas Y aunque no lo creas Te sigo esperando Y aunque no lo creas Te sigo esperando Y no vuelvo a amar jamás a nadie, con la inmensidad con que te amé a ti Y aunque no lo creas te sigo esperando, porque aquí en mi pecho solo vives tú Y no vuelvo a amar jamás a nadie, mi única esperanza siempre ha sido tú Y aunque no lo creas te sigo esperando, para un día que vuelvas pueda ver mi luz Siempre te amaré Por la calle principal Viva, vive la ingrata Aquella la que una vez me dijo que solo era mía Y yo creía en sus palabras como un idiota Más pero como soy un buen perdedor, acepto mi derrota Si ella sabía que ya no me quería, ¿por qué me engañabas? Si en mis promesas yo siempre fui sincero y todo le daba Confío en Dios que nunca te hagan daño Que nunca sientas lo que tú me hiciste a mí Música 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 Confío en Dios que nunca te hagan daño Música 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 tanto en ti, tal vez sin darme cuenta poco a poco yo te olvido, lo cierto es que ya no me duele tanto corazón que te haya sido, no me refugio ya en la soledad para llorar por ti y a nadie le pregunto tan siquiera si te han visto por ahí, tal vez sin darme cuenta sin notarlo poco a poco comprendí que no ganaba nada esperando y aprendí a vivir sin ti será que ya te olvidé, será que ya no te amo será que ya te olvidé, no te busco ni te llamo será que ya te olvidé, será que ya no te amo será que ya te olvidé, no te busco ni te llamo no me refugio ya en la soledad para llorar por ti y a nadie le pregunto tan siquiera si te han visto por ahí, tal vez sin darme cuenta sin notarlo poco a poco comprendí que no ganaba nada esperando y aprendí a vivir sin ti será que ya te olvidé, será que ya te olvidé, será que ya te olvidé, no te busco ni te llamo será que ya te olvidé, será que ya te olvidé, será que ya te olvidé, no te busco ni te llamo será que ya te olvidé, será que ya te olvidé, será que ya te olvidé, será que ya no te amo será que ya te olvidé, será que ya te olvidé, no te olvido ¿Por qué me abandonaste cuando más te quería? Si a mi alma la dejaste sufriendo en esta vida ¿Será porque te quiero? ¿Tú me pagas así? ¿O es que fui sincero? ¿O porque yo te quiero? ¿Tú me haces más sufrir? Lindo puerto de Ixtapa, te llevaste a mi amor Fue una mujer sin calma la que hirió mi corazón Y tú Diosito santo, que entiendes mi pena No quiero sufrir tanto, por Dios tenme piedad Era mi único encanto y todo lo demás Amor, solo te pido, a Dios solo le pido Que la haga regresar Lindo puerto de Ixtapa, te llevaste a mi amor Fue una mujer sin calma la que hirió mi corazón Y tú Diosito santo, que entiendes mi pena No quiero sufrir tanto, por Dios tenme piedad Era mi único encanto y todo lo demás Amor, solo te pido, a Dios solo le pido Que la haga regresar Que la haga regresar Me siento triste Me siento triste, me siento triste hoy que tú ya no te encuentras Porque te fuiste, porque lo hiciste sin decir ni una palabra Si tú bien sabes, solo tú eres mi cariño Y hoy me abandonas sin que yo te dé ningún motivo Dime corazón, si solo yo Fui para ti solo un juguete Dime corazón, si solo yo Fui para ti solo un juguete Dime corazón, si solo un juguete Dime corazón, si solo un juguete Si tú bien sabes, que en este mundo Solo tú eras mi cariño Hoy me abandonas sin que yo te dé ningún motivo Dime corazón, si solo yo Fui para ti solo un juguete Fui para ti solo un juguete Fui para ti solo un juguete 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 Vivir, vivir soñando Vivir, vivir soñando En un mundo de ilusión En un mundo de ilusión Sentir, amar a alguien Entregar el corazón Y andar camino sin destino Y andar camino sin destino Y ver la luz sin despertar Y andar por siempre en nuestra vida Y así poder por siempre amar Así vivo soñando Y siento quererte así Y tú, tú bien lo sabes Y tú, tú bien lo sabes Que así es mi amor por ti Y andar camino sin destino Y ver la luz sin despertar Y andar por siempre en nuestras vidas Y así poder por siempre amar Y así vivo soñando Y así vivo see Y amor por tú Amor por ti Te amo, te amo, te amo Ay, morena de ojos, café claros, hermosa muchacha Yo quisiera que uno de estos días, mi amor, me trataras Pero así como eres de coqueta, mi chacha Con el paso del tiempo, mi amor, perderé la esperanza Ay, María, 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 mi linda María Yo quisiera que un día, fuera solo mía Ay, María, 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 te quiero tanto Por eso es que este amor, me causa espanto Ni siquiera te fijas en mí, solo bailando ¿Quieres vivir? ¿Yo qué me paso pensando en ti? Pues sin ti, no quiero vivir Ay, María, 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 mi linda María Yo quisiera que un día, fuera solo mía Ay, María, 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 te quiero tanto Por eso es que este amor, me causa espanto Ay, morena de ojos, café claros, hermosa muchacha Yo quisiera que uno de estos días, mi amor, me trataras Pero así como eres de coqueta, mi chacha Con el paso del tiempo, mi amor, perderé la esperanza Ay, María, 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 mi linda María Yo quisiera que un día, fuera solo mía Ay, María, 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 te quiero tanto Por eso es que este amor, me causa espanto Tú, ni siquiera te fijas en mí, solo bailando Solo bailando, quieres vivir ¿Yo qué me paso pensando en ti? Pues sin ti, no quiero vivir Ay, María, 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 mi linda María Yo quisiera que un día, fuera solo mía Ay, María, 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 te quiero tanto Por eso es que este amor, me causa espanto Ay, María, 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 María Si un día te quise, mujer, ya no me acuerdo Aquel cariño para mí ya está olvidado Si te adoraba con locura no lo niego Pero todo eso pertenece ya al pasado Nunca pensaste que el destino todo cambia Me abandonaste cuando más yo te quería Fuiste ambiciosa como todas las mujeres Quería riquezas que conmigo no tenías Y hoy sé que sufres, me doy cuenta y no me alegro Pues es de humanos perdonar a un ser querido Yo no me río de tu fracaso en los amores Ni te desprecio, simplemente te olvido Nunca pensaste que el destino todo cambia Me abandonaste cuando más yo te quería Fuiste ambiciosa como todas las mujeres Quería riquezas que conmigo no tenías Y hoy sé que sufres, me doy cuenta y no me alegro Pues es de humanos perdonar a un ser querido Yo no me río de tu fracaso en los amores Ni te desprecio, simplemente te olvido Y hoy sé que sufres, me doy cuenta y no me alegro Pues es de humanos perdonar a un ser querido Pues es de humanos perdonar a un ser querido Yo no me río de tu fracaso en los amores Ni te desprecio, simplemente te olvido Y hoy sé que sufres, me doy cuenta y no me alegro Pues es de humanos perdonar a un ser querido Yo no me río de tu fracaso en los amores Ni te desprecio, simplemente te olvido No me río de tu fracaso en los amores No me des en abono lo que pagué al contado Quiero todo completo para vivir de él Y si fue amor pagado lo que te dio mi vida Regrésame al momento todo completo lo que te di Antes de que, antes de que te marches de mí Quiero que hagamos cuentas por fin De todo nuestro amor Voy a contar, voy a contar con arenitas del mar Me iré a alcanzar para saber de una vez Cuanto te pude yo amar Y si fue amor pagado Lo que te dio mi vida Regrésame al momento todo completo lo que te di Antes de que, antes de que te marches de mí Quiero que hagamos cuentas por fin De todo nuestro amor Voy a contar, voy a contar con arenitas del mar Me iré a alcanzar para saber de una vez Cuanto te pude yo amar Cuanto te pude yo amar Antes de que, antes de que, antes de que, antes de que te marches de mí Quiero que hagamos cuentas por fin De todo nuestro amor Quiero que hagamos cuentas por fin A quien llevaré como todos los días un ramo de rosas Si anoche al llegar yo encontré tu almohada vacía A quien contaré yo mis penas y mis alegrías A quien dime, a quien si eras tú, a quien tanto querías No logro entender qué pasó, pues ni adiós me dijiste Y yo no te guardo rencor, por algo tú lo hiciste Decías que me amabas y ya ves como al llegar te fuiste Y ahora no sé si en verdad alguna vez me quisiste A quien cantaré mis canciones de noches de luna A quien, a quien, a quien si al marchar has dejado mi alma en penú A quien cantaré mis canciones de noches de luna A quien, a quien, a quien si al marchar has dejado mi alma en penú El sabor llegó No logro entender qué pasó Pues ni a Dios me dijiste Y yo no te guardo rencor Por algo tú lo hiciste Decías que me amabas Y ya ves que al llegar te fuiste Y ahora no sé si en verdad Alguna vez me quisiste ¿A quién cantaré mis canciones De noches de luna? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién si al marcharte has dejado Mi alma en penumbras? ¿A quién cantaré mis canciones De noches de luna? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién cantaré mis canciones De noches de luna? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién si al marcharte has dejado Mi alma en penumbras? ¿A quién cantaré mis canciones De noches de luna? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién si al marcharte has dejado Mi alma en penumbras? ¿A quién? ¿A quién si al marcharte has dejado Una noche en penumbras La noche en penumbras ¡Suscríbete! 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 Mejor hubiera sido no conocerte Cuánta pena te has causado a mi corazón He luchado por olvidarte Más sin embargo he logrado solamente amarte más De mi alma no he podido arrancarte Te sigo amando aunque me hagas tanto mal Te sigo amando aunque me hagas tanto mal Tal vez hice mal en demostrarte Todo, todo, todo mi amor Mejor hubiera sido no conocerte Cuánta pena te has causado a mi corazón He luchado por olvidarte Más sin embargo he logrado solamente amarte más De mi alma no he podido arrancarte Te sigo amando aunque me hagas tanto mal Te sigo amando aunque me hagas tanto mal Que se sigo amando aunque me hagas tanto mal Sabes he descubierto ahora que te encuentro Que no he dejado de amarte ni una sola vez Yo sé que estaba confundido, que no era cierto Que no me importaba nada el llegarte a perder Me hacías haciendo falta, como siempre aquí en mi alma Y ahora más que nunca yo te amaré Amor querido, querido amor de mi corazón Todo tu amor es correspondido por el gran cariño que te tengo yo Amor querido, querido amor de mi corazón Lo implemento mío y al sentirlo digo Este es el motivo, esta es la razón Que me hace vivir, que me hace sentir Que cada día que pasa más y más se mete dentro de mi alma Amor querido, querido amor de mi corazón Todo tu amor es correspondido por el gran cariño que te tengo yo Amor querido, querido amor de mi corazón Amor querido, querido amor de mi gran amor Complemento mío y al sentirlo digo Este es el motivo, este es la razón Que me hace vivir, que me hace sentir Que cada día que pasa más y más se mete dentro de mi alma Amor querido, querido amor de mi corazón Amor querido, querido amor de mi corazón Amor querido, querido amor de mi corazón He llorado de tristeza al recordarte He llorado porque ya no estás aquí Las paredes de tristeza al recordarte Las paredes de mi casa se ven tristes Tal parece que se acuerdan más de ti He llorado por la ausencia de tus besos Todo es negro en mi corazón Todo es negro en mi tristeza y soledad Los corriones de tristeza al recordarte Los corriones ya lo alegran con su canto Y las flores se marchitan más y más Dime si vas a volver Dímelo cariño mío Dime, dime, dime dónde estás Porque sin ti ya no vivo Dime si vas a volver Paré esperarte Cariño mío He llorado de tristeza al recordarte He llorado de tristeza al recordarte He llorado porque ya no estás aquí Soledad Soledad Los corriones ya lo alegran con su canto Y las flores se marchitan más y más Dime si vas a volver Dímelo cariño mío Dime, dime, dime dónde estás Dime, dime dónde estás Porque sin ti ya no vivo Dime si vas a volver Paré esperarte Cariño mío Dime si vas a volver Dime si vas a volver Dime si vas a volver No puede ser No puede ser No puede ser Que te vas de mi lado Y me dejas sufriendo Sin saber por qué No puede ser Esta vez tú te marchas Dejando una herida Dejando una herida en mi corazón 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 Te ruego mi amor Que lo pienses dos veces Antes de marcharte Antes de marcharte Me dejes solo Que si tú me dejes No pierdo todo Y sin tu cariño Yo no sé Vivir No puede ser Que tú te vas de mí Sin dejar mi huella Para ir a buscarte Ni volverte a ver Te pido Te pido mi amor Que ya no seas así Que me tengas piedad Y que por favor No me dejes solo No puede ser Que tú te vas de mí Es que te quiero tanto Y sin tu cariño Yo no sé Vivir No puede ser Que tú te vas de mí No puede ser No puede ser Te pido mi amor No puede ser Te pido mi amor Y sin tu cariño Te pido mi amor Y sin tu cariño No puede ser Tú te vas y me dejas en la soledad Partirás dejando atrás lo que pudo ser Un amor tan sincero y verdadero como el que te doy ¿Qué será de mis noches sin tu calor? Yo despertar sin poderte hablar ni besar Temo tanto a la soledad que sin ti ya no quiero amar Yo no tengo la culpa de quererte tanto Es mi pobre corazón Yo te sigo esperando y con los brazos abiertos Regresa por favor, necesito tu calor ¿Qué será de mis noches sin tu calor? Despertar sin poderte hablar ni besar Temo tanto a la soledad que sin ti ya no vuelvo a amar Yo no tengo la culpa de quererte tanto Es mi pobre corazón Yo te sigo esperando y con los brazos abiertos Regresa por favor, yo ¿Cómo te digo que la quiero? Que solo vivo por ella Que solo vivo por ella Que en lo oscuro de mi cielo Ella es mi única estrella Y aunque ella no lo sabe Yo solo vivo por ella Ella no conoce ni mi nombre Pero yo la seguiré adorando ¿Cómo le digo que la quiero? Que sin su amor yo ya me muero Que no hay martirio más severo Que saber que ella no es mía ¿Cómo saber de sus caricias? Ni de su piel ni su aliento Sin sus besos sus caricias Son castillos en el viento ¿Cómo le digo que la quiero? ¿Cómo le digo que la quiero? Que solo vivo por ella Que en lo oscuro de mi cielo Ella es mi única estrella Y aunque ella no lo sabe Yo solo vivo por ella Ella no conoce ni mi nombre Pero yo la seguiré adorando ¿Cómo le digo que la quiero? Que sin su amor yo ya me muero Que no hay martirio más severo Que saber que ella no es mía ¿Cómo saber de sus caricias? Ni de su piel ni su aliento Sin sus besos sus caricias Son castillos en el viento 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 Sobran las palabras, entrégame tu amor, soy brasa que quema y quiero que me apagues, tomame hazme tuyo y piérdeme en tu cuerpo y amame, no digas nada cariño y siénteme, amame, que tus manos se deslicen por mi piel, y hasta este momento amor, el más sublime, quiero tus caricias hasta que mi alma vibre, beso a beso y alma, y alma y corazón, que esperas para hacerme tuyo, tómame, siénteme, quiero llenarme de ti, amame, siénteme, quiero llenarme de ti, no digas nada cariño y abrázame, siénteme, siénteme, que tus manos se deslicen por mi piel, y hasta este momento amor, el más sublime, quiero tus caricias hasta que mi alma vibre, beso a beso y alma, y alma y corazón, que esperas para hacerme tuyo, amame, siénteme, quiero llenarme de ti, tómame, siénteme, quiero llenarme de ti, tómame, siénteme, quiero llenarme de ti, y hasta este momento amor, el más sublime, conmigo, el más sublime, conmigo, el más sublime, y el más sublime, conmigo, el más sublime, Ha pasado mucho tiempo sin saber nada de ti Y el aroma de tu cuerpo aún conservo junto a mí Esa luz por mi ventana es tan solo un resplandor Solo tú iluminabas mi vida con tu calor, con tu calor Te extraño, tu aliento es mi respirar Te amo tanto, ya no quiero más rodar Le pido al cielo que me quite ya ese tormento De vivir sin ti Te extraño Tu aliento es mi respirar Te amo tanto, ya no quiero más rodar Le pido al cielo que me quite ya ese tormento De vivir sin ti Aunque no lo creas yo te sigo amando Todas las fuerzas de mi corazón Tarde, noche y día te sigo esperando Porque no he logrado sacarte de mí Y no vuelvo a amar jamás a nadie Con la inmensidad con la inmensidad con que te ame a ti Con la inmensidad con que te ame a ti Aunque no lo creas te sigo esperando Porque en ti en mi pecho solo vives tú Y no vuelvo a amar jamás a nadie Mi única esperanza siempre ha sido tú Y aunque no lo creas te sigo esperando Para un día que vuelvas pueda ver mi luz Y no vuelvo a amar jamás a nadie Y no vuelvo a amar jamás a nadie, con la inmensidad con que te amé a ti Y aunque no lo creas te sigo esperando, porque aquí en mi pecho solo vives tú Y no vuelvo a amar jamás a nadie, mi única esperanza siempre ha sido tú Y aunque no lo creas te sigo esperando, para un día que vuelvas pueda haber mi luz Siempre te amaré Por la calle principal, vive la ingrata Aquella la que una vez me dijo que solo era mía Y yo creí en sus palabras como un idiota Más pero como soy un buen perdedor, acepto mi derrota Si ella sabía que ya no me quería, ¿por qué me engañabas? Si en mis promesas yo siempre fui sincero y todo le daba Confío en Dios que nunca te hagan daño Que nunca sientas lo que tú me hiciste a mí Fierde cuidado, que ya no me interesan Hoy tengo a alguien que sí me hace feliz Pero tú el saco roto, echaste mis palabras Tu falsa sociedad, ya no me interesan Ya no me interesan Chulita Si ella sabía que ya no me quería, ¿por qué me engañabas? Sin mis promesas Sin mis promesas yo siempre fui sincero y todo le daba Confío en Dios que nunca te hagan daño Que nunca sientas lo que tú me hiciste a mí Fierde cuidado, que ya no me interesan Hoy tengo a alguien que sí me hace feliz Pero tú el saco roto, echaste mis palabras Tu falsa sociedad, ya no me interesan Ya no me interesan No me interesan Me interesan Si ella me quedo Yo me interesan Subtítulos Sabi Me interesan No me interesan Yo me interesan Me interesan könnten